Hola, soy Félix Gutiérrez del Hospital Universitario de Elche y este mes me gustaría recomendaros un artículo publicado en Lancet HIV en el que se analiza la contribución de los factores de riesgo tradicionales y ligados al VIH en el desarrollo de las comorbilidades no infecciosas. Esto se hace en el marco de la cohorte ENACORD, una colaboración de cohortes de Estados Unidos y de Canadá y lo que es realmente novedoso de este estudio es que gracias al gran número de eventos que esta colaboración de cohortes permite analizar, ellos por primera vez lo que hacen es estimar la fracción de estos eventos que sería atribuible directamente a los factores de riesgo prevenibles o modificables tanto a los factores tradicionales de riesgo como a los factores relacionados con el propio VIH. Los resultados son muy elocuentes porque, como ya se esperaba, demuestran que los factores tradicionales son los más importantes si queremos evitar estas complicaciones que cada vez son más frecuentes en los pacientes en los pacientes con VIH y que constituyen una de las causas principales de mortalidad. Particularmente el tabaco, que si estuviera ausente podría evitar uno de cada cuatro cánceres no sida y uno de cada tres infartos, también la hipercolesterolemia, que podría evitar hasta el 40%, la fracción atribuible a hipercolesterolemia es hasta el 40% de infartos de miocardio y también la hipertensión arterial, que está detrás de casi el 40% también de los infartos de miocardio y de los eventos renales. La contribución de, por el contrario, la contribución de los factores relacionados con el propio VIH o la infección, la co-infección por el virus C es mucho más modesta que la de los factores tradicionales. Es un estudio, yo creo, que bien interesante y que merece la pena la lectura. Nos indica que una proporción sustancial de estas complicaciones podrían ser realmente evitadas y que probablemente tenemos que adaptarnos a estos cambios modificando o poniendo en marcha modelos asistenciales que permitan hacer un cribado adecuado de estos factores tradicionales e intervenir sobre ellos. Yo creo que así podríamos evitar gran parte de las complicaciones que vemos en el momento actual en la infección VIH. Nada más, muchas gracias, os animo a que leáis este artículo. Lo podéis identificar, el autor que lidera el artículo es un, os voy a deletrear, es ALTOF, A-L-T-H-O-F-F, es de la Johns Hopkins University del Departamento de Epidemiología y haced una lectura atenta del artículo porque merece la pena. Muchas gracias. 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 Gracias.